Música 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 Son de la Roma, yo cantaré ya Son de la Roma, yo cantaré ya Son de la Roma, yo cantaré ya La mujer en el amor, se parece a la gallina Oye la mujer en el amor, dicen que se parece a la gallina Cuando se muere el gallo, no mire A otro pollito se arrima, tú eres Son de la Roma, y canta bien ya Y canta, son de la Roma, yo cantaré ya Música Tiene un lindo tinajón, la ciudad de Gamaway Tiene un lindo tinajón, y ahí viene el guajiro señores Con su grado y su sabor Son de la Roma, y cancané ya Son de la Roma, yo cantaré ya Dale tres El guajiro del Mali O le cañón Música 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 Música